San Arbor Boutique Hotel Los huéspedes podrán relajarse en la sala de estar mientras disfrutan viendo un DVD en la televisión de pantalla plana. La recepción de este hotel de diseño abre las 24 horas. El patio tropical cuenta con tumbonas. El San Arbor Hotel se encuentra a 4,8 kilómetros del campo de golf de Normandy Sores y a 10 minutos en coche de Miami Beach. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.